Ante una recta final, el señor La Voz tomó la decisión de que varios combatientes del equipo azul y naranja demostraran en duelo quién debe ser parte de las filas oficiales que competirán en la segunda final de serie. Sí, la verdad creo que es muy buena decisión. Yo creo que cada uno tiene que ganarse el puesto en este momento y pues yo he entrenado muchísimo para eso. Me hubiese gustado tener un duelo con los otros chicos porque ellos ya están aquí con más experiencia y quería ver mi nivel con ellos. He demostrado todo por querer estar en esa final y ya estoy como cansada de tener que rogar estar ahí. O sea, si el señor La Voz decide que son dueles, pues está bien, lo voy a hacer. Y si me gano mi lugar, pues perfecto. Pero sí estoy un poco molesta porque creo que esa final yo la quiero jugar y me la merezco. Creo que me parece la manera más justa de seleccionar a los integrantes de cada equipo que van a ir a la final porque al final de cuentas, pues, no vamos a estar discutiendo entre equipos quién va, quién no va, quién es amigo de quién y pues cada quien se gana su lugar. No tengo ninguna molestia, la verdad. Una competencia nunca me va a definir. Yo sé lo que me he esforzado y simplemente no es la presión que necesito en este momento. Hemos venido desde mucho atrás preparándonos para poder competir esta final, para poder estar en esta final. Y creo que es muy injusto para mí que nos pongan duelos con mi equipo, pues. Combatenáticos, no se pierdan este miércoles 15, la gran noche de duelos, porque los ganadores serán los que podrán ser parte de la segunda final de serie. El día de ayer el señor La Voz nos sorprendió con duelos directos entre mismos miembros de equipo. Tenemos el duelo de Marianela Rodríguez y Daniela Hernández, el duelo de Johnny Carías contra David Cito y por parte del equipo azul tenemos a Brandon Monroy contra Kevin Monroy. Duelos estos que en la noche de ayer nos, de verdad que nos dejaron como que sorpresos. Yo quiero empezar, porque bueno, hay una parte de los chicos que creen que sí es justo lo que está sucediendo, otras personas creen que no, creen que ya debería de ir directo por la experiencia que tiene. Justos o no, tres de ellos van a estar fuera de la gran pena. Así es. Así que yo, como tú estás diciendo, vimos en el VTR, vimos en el video, diferencia de comentarios. Voy a empezar con Marianela y Dani, porque fueron las personas que más puntos de vista diferentes tenían. Daniela piensa que es 100% justo lo que está haciendo el señor La Voz, que cree que es lo más indicado. Y por el otro lado, Marianela dice, no es justo, yo debería estar jugando la final por mi experiencia. María, Marianela, ¿cómo te sentiste ayer cuando recibiste la noticia? No es que no sea justo, sino se me hace justa la manera en que una vaya a la final, que compitamos una contra la otra, lo que se me hace, me molestó un poco, fue que como no jugué a la final pasada, yo ya tengo esa espinita de quererla jugar. Y yo voy a dar lo mejor de mí y voy a querer estar en esa final y voy a hacer todo por estar ahí. Pero simplemente me molestó un poco, nada más, es todo. ¿Te sientes capaz de vencer a Daniela, Hernández? Sí. Muy bien, bueno, lo demostró en la noche de ayer, le fue bien el duelo. A ver, Dani, ¿cómo te sentiste en un duelo contra Marianela? Aquí es una chica que tiene experiencia, aparte de estar lesionada, logró ganarte. Buenas noches, pues la verdad que me sentí muy bien, ¿verdad? De competir, yo, como lo dije anteriormente, pienso que es la manera más justa de seleccionar a los integrantes que van a ir a la final. Sí me puse un poquito nerviosa a la hora de armar los vasos, porque no quería cometer errores, no quería que se me cayeran. Lo hice súper lento, con muchísima delicadeza. Creo que, pues, eso me quitó muchísimas ventajas. Ya, pues, hoy por la mañana estuve practicando un poquito más esa competencia y, pues, ya la hago mejor. Pero, este, estamos al 100, pues, y voy a dar lo mejor, voy a luchar por entrar a la final, que gane la mejor. Y al final, pues, lo más importante también, aparte de llegar una de nosotras, pues, también que gane el equipo naranja. ¿Te sientes capaz de ganarle a Marianela Rodríguez? Sí, claro que sí. Yo siento que estoy capacitada, ¿verdad? A lo mejor, pues, a veces me desconcentro un poquito, ya estoy trabajando en eso, ya estoy mejorándolo. Y, pues, sí, me considero muy capaz, pero, bueno, que gane la mejor y la que cometa menos errores también. Muy bien, muy bien, correcto. Eso sí, es muy válido. Los errores cuentan mucho. A ver, Davidcito, ¿te sientes intimidado por la experiencia de Johnny? Que, por cierto, ayer te venció, es cierto, ¿no? Bueno, sí, la verdad que me falta un poquito más de concentración en los juegos que son más dinámicos. Igualmente yo voy a dar mi 100%, me encantaría jugar la final y la verdad que esa es mi meta, jugar la final y ganarla. Así que también Johnny es un chico que también es súper ágil, súper rápido, entonces aquí es el que gana el mejor. ¿Te sientes capaz de ganarla, Johnny? Claro que sí, yo tengo que dar mi 100% a lo que venga. ¿Ok? Johnny, ¿tienes confianza, compadre? ¿Estás tranquilo? ¿Sientes que puedes ganar el duelo? Sí, claro, la verdad, creo que he entrenado muchísimo, tengo varias experiencias, varios se han acercado a mí a ayudarme, entonces creo que eso me va a ayudar mucho y, nada, yo la verdad estoy muy, muy contento con la decisión que pusieron porque así vemos quién es quién, qué ratos he querido medirme, entonces creo que llegó la hora de hacerlo y espero en Dios poder estar en la fila. ¿Te sientes capaz de ganarle a David Chito? Sí, claro, claro. Me gusta la actitud de los chicos, me gusta la actitud de los chicos, va con todo. Sí, claro, los chicos están confiados. A ver, Brandon. Brandon Monroy, Brandon dice que le parece injusta la manera de cómo se está resolviendo este caso porque para él no le gusta ponerlo a competir contra un compañero. ¿Crees que eso te puede intimidar un poco y no ganar a Kevin en las competencias? Perdón, no escuché, no escuché lo que me dice. ¿Crees tú que este nerviosismo que tiene en competir contra tu compañero puede venir a afectarte? Creo que no, creo que estoy dispuesto a darlo todo para poder estar en esa final. Sinceramente creo que el combatiente, el sueño más grande es poder estar en una final y pues yo creo que sí podría darlo mejor en la final y es por eso que a veces me molesta mucho saber de que estoy compitiendo con mi mismo equipo porque creo que nosotros ya hemos venido entrenando duro para poder estar en esa final y creo que se me hace muy injusto que nosotros estemos peleando por estar ahí. Ese puesto es de nosotros, no tenemos que estarlo peleando. Creo que estamos parejos con el equipo. Habemos cuatro hombres acá en el azul y habemos cuatro hombres allá en el naranja. Entonces sí se me hace muy injusto desde ese punto de vista porque nosotros... Bueno, pero la decisión del señor La Voz es independiente. A veces han jugado dos en la final, tres en la final. Claro, claro, por eso... El puesto no está decidido. Sí, por eso creo que no le llevo la contraria al señor La Voz, pero sí estoy... Bueno, de mi punto de vista sí es algo injusto, pues, pero sin embargo yo siempre voy a tomar la decisión que tome el señor La Voz y no le voy a llevar la contraria. Muy bien, Kevin. Kevin, que es un chico que siempre se pone nervioso cuando trabaja bajo presión. Incluso en la noche de ayer cuando perdió, se retiró por un par de minutos del set. ¿Qué te pasó, Kevin? Yo creo que... No sé, la verdad... He entrenado muchísimo. He dado lo mejor de mí todo ese tiempo atrás y creo que me merecía ir a la final. La verdad no me molesta competir con Brandon y si me gana sé que también lo va a hacer igual o si yo lo gano sé que en la final vamos a ver lo mejor porque hemos estado entrenando para esto, pues. Pero sí me parece un poco injusto que no vaya a la final ya que me perdí la pasada. Y nada, pues si hay que competir, vamos a competir. Pero ya te está diciendo que no vas a la final. No, 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 no estoy diciendo eso. O sea, vamos a competir. Sé que cualquiera de las dos personas que gane, porque una competencia no nos va a definir. Pues, o sea, Brandon es muy bueno en algunas cosas, yo soy muy buena en otras. Y depende de cómo vengan los duelos, si le favorece a Brandon, él me va a ganar o si me favorece a mí, yo lo voy a ganar. O sea, entonces eso no nos va a definir como competidores. Simplemente el que gane va a llegar a ser lo mejor porque eso es lo que quiere el equipo, ganar al final de cuentas la final. Entonces, o sea, vamos a competir y el que gane, que lo haga mejor en la final. Listo. ¿Te sientes capaz de ganarle a Brandon Monroy? No, no voy a presumir ni voy a decir que sí, que me siento capaz, que soy superior a él porque es un gran competidor, es un gran compañero. Y ese día vamos a ver qué pasa. O sea, está para cualquiera de los dos. El que gane, gana y listo. ¿Te sientes capaz de ganarle a Brandon Monroy? No, no voy a responder esa pregunta. Ay, ay, ay. Flash. ¿Qué pasa? Por favor. Bueno, primero que nada, buenas noches. Yo creo que aquí está además la palabra me lo merezco. Aquí es más que todo de hacer. Más que decir que me lo merezco porque tengo tanto tiempo, porque me recuerdo para una copa combate que yo decía yo merezco ir, pero lastimosamente no terminé yendo y no me quejé, no vine y renegué durante varias temporadas. Yo creo que aquí tienen que demostrar cada uno de ustedes. A mí también me hubiera gustado competir contra ustedes para que el público así vea que realmente nos estamos esforzando y quién merece estar aquí para que digan no, a ellos le regalaron el pase directo a la final, porque no es así. Yo creo que las personas están viendo ahí en casita quiénes están esforzando. Creo que si pusieron a Daniela en el otro lado a competir con Marianela porque desde el día uno viene demostrando que va a ser una gran competidora y creo que a ustedes dos también nos pusieron por igual. Y aquí la gente quiere ver quién se gana el puesto porque lamentablemente creo que el equipo azul va a ir quedando con pocas piezas y van a tener que surgir nuevas a defender el equipo y yo creo que ahí es donde tienen que demostrar cada uno de ustedes por qué quieren ir a esa gran final y en la final a veces el peor sale siendo el mejor. Eso sí es verdad lo que dice Flash de que se lo merece o no, es correcto. De verdad que los chicos tienen que pelear, tienen que sudar por si quieren estar ahí. Yo creo que aquí todos los chicos tienen las ganas. Exacto. Las ganas de ir a la final, todos tienen esa esperanza y ese sueño como que quieran de competir la segunda final de serie. Hay personas que no han competido en una final y pues desean estar en esta final que viene pero como dijo Flash, nadie se lo merece. En realidad tiene que demostrarse en competencia, tiene que demostrarse quién está dispuesto y que está preparado para esta final y defender el título ya sea del equipo naranja o agarrar la revancha por los cuernos del toro, dirían el equipo azul. Bueno, así es. Ustedes no se lo pueden perder porque se viene esta gran noche donde los chicos de verdad van a pelear por su puesto. Tres se pasan para jugar a esa gran final, a esa segunda gran final y los otros chicos van a ver directamente de la banca. Desde la banca. Pero bueno, nos tenemos que ir a un pequeño corte y regresamos con mucho, pero mucho más aquí en Combate Internacional. La contienda. Combate. Combate. Combate.